Buenas tardes, todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta clase de informados sobre el nuevo Código de Proceso Penal. Vamos a lo que es el modelo sobre cooperación judicial internacional. El día de hoy para irnos acompaña el doctor Alberto Guapayo Ligares, quien ha tenido bien aceptado la invitación de nuestro elector y él abordará lo que es el tema del marco normativo, el marco de cooperación judicial internacional. Y para mí, por favor, le doy una parada de ingeniería al doctor Alberto Guapayo. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darme el tema en el cual hemos sido de la familiaridad por el trabajo. El tema que nos ocupa es la cooperación judicial penal internacional en materia del 2º séptimo y 1º Procesal Penal. Esta legislación es nueva, sobre todo considerando que sus tres grandes instituciones han merecido diferentes tratamientos a lo largo de nuestra legislación. Por ejemplo, en materia de extracción, tenemos una ley que era desde el 1828, que fue el concepto realmente cambiando, pero tiene un origen ya, es una ley bastante adelantada para el centro. En materia de asistencia judicial, más bien, no contábamos con un texto normativo, y por eso es que fue muy buena la incorporación en el Código Procesal Penal de normas referidas a la asistencia judicial. En cambio, sí lo teníamos a nivel de tratado. Y la otra materia que es de cooperación judicial penal internacional, que es la transparencia perdona condenada, también mereció un tratamiento distinto, pero distinto de la extracción y de la asistencia. La extracción tenía, tenía toda una trayectoria, una trayectoria histórica. Y la asistencia judicial se desarrollaba, generalmente, en base al principio de reciprocidad. En cambio, en la otra institución, que era el tratado de personas condenadas, no era tan sencilla la situación, porque muchos países exigían que solamente se pudiera cooperar. Para el tratado de personas condenadas venían de un tratado. Es así que nuestra legislación se incorporó como fuente para el tratado de personas condenadas el tratado, y posteriormente, a consecuencia, en los reclamos de los internos, se tuvo que incorporar también el el Instituto de la Reciprocidad. Finalmente, todo ya se ha quedado sublimido en el Código Proceso Penal en el 2º séptimo, y tenemos la dos grandes fuentes que es el tratado y el Instituto de Reciprocidad para estas tres instituciones de cooperación penal internacional. La presunción penal es la respuesta que tienen los Estados frente al delito, el Estado tiene que controlar el interés para enfrentar a la delincuencia internacional, la delincuencia ha evolucionado, el mundo ha crecido, tenemos mayores facilidades de comunicación, la revolución antes que todo sea muy cercano, pero también eso significa que es muy bien aprovechada por la delincuencia y cada vez tiene mejores métodos. Y frente a ellos los Estados tienen una legislación que no evoluciona con ninguna velocidad como que evolucionan los delitos. Pero sin embargo, hay en este momento la herramienta con la cual lo vamos a juntar para poder enfrentar. Se genera así la necesidad de cooperación. Si los Estados no cooperan entre sí, el delito va a crecer, la delincuencia va a superar al Estado y vamos a entrar en una situación que se conoce personalmente con los Estados Unidos, el Estado que no tiene una respuesta acórdica y que se ha atacado por el delito que crece como un cáncer y al final lo pueden limpiar. Por esa razón es que los Estados tienen que cooperar. Pero esta cooperación no solamente es el deseo de que todo pueda luchar contra el delito, sino también tiene unos parámetros y esos parámetros. Y esos parámetros es la lucha por los derechos humanos. Entonces, el contrapeso a las acciones de cooperación judicial, de cooperación internacional, es también el tema de los derechos humanos y por eso se van a encontrar que la legislación es la legislación de los derechos humanos. Lo vamos a ver más adelante. Las instituciones de cooperación judicial internacional. Básicamente son tres. Extradición, asistencia judicial, resistencia a la justicia mutua y el traslado a personas condenadas. Ahora, ¿cuál es la semejanza entre las tres? Las tres son una de esas acciones en las cuales interviene el Poder Judicial y el Depende del Estado, pero ¿cuál es la diferencia? En la extradición, lo que se persigue es la entrega compulsiva de la persona. En la existencia judicial, la materia que se persigue es la cooperación para fines de proceso. Por ese motivo, es que la existencia judicial, básicamente, es un carácter comercial. Y la transferencia de personas condenadas es para fines de ejecuciones en dengue, solamente ejecuciones en dengue. Esa es la gran diferencia. En la extradición, no interesa la voluntad de la persona. En la existencia judicial, no interesa la voluntad de la persona, y en cambio, la transferencia de personas condenadas, la voluntad de la persona es un punto muy importante y es la que genera el trámite de esta institución. ¿Cuál es la existencia internacional en cuándo avanzamos para la medida de la violencia judicial? Básicamente, los tratados, que pueden ser tratados laterales o tratados interlaterales, y esto va a figurar tanto en las tres instituciones, en la extradición, o en las tres instituciones judiciales. Cuando hablamos de tratados, estamos hablando de pactos entre los estados, en este caso con la responsabilidad de la cooperación judicial. Los tratados pueden ser tratados bilaterales, tratados multilaterales. En materia de extradición, los tratados pueden ser bilaterales con sistemas diferentes, como sistemas de estado adulto, o tratados bilaterales con sistema de la pena mínima. Podemos encontrar entre los tratados multilaterales, por ejemplo, los tratados, en el caso de extradición, los tratados que tienen instituciones muy desarrolladas en materia de extradición, y otros que sirven en enlaces. Igualmente vamos a encontrar en la existencia judicial, la presencia de tratados, en el cual básicamente lo que se señala es la voluntad de cooperación, y en los tratados se genera el deseo de pre-dictimidad, es decir, que los tratados se van a afirmar con la finalidad que se afinde la más simple colaboración. Y en materia de transferencia de personas condenadas, también vamos a encontrar los tratados. Solamente que en este caso, el Perú solamente tiene tratados bilaterales, en caso de personas condenadas. En caso de extradición, el Perú tiene tratados bilaterales y multilaterales. En materia de asistencia judicial, el Perú tiene tratados bilaterales y multilaterales, como el tratado del tratado de nosotros. Y en cambio, en la transferencia de personas condenadas, solamente tenemos tratados bilaterales. No somos parte ni del Mercosur, ni de los tratados de Centroamérica. Y lo característico de nuestro sistema es que tratamos de garantizar bastante la inversión de la distribución, que es un tema muy distinto a lo que existe en Europa, con el Tratado de Estraburgo, que tiene un tema totalmente distinto, y que se basa en la confianza entre los países, por lo cual ustedes, si lo realizan, van a encontrar la posibilidad que la sentencia se descubre y se descubre por la legislación del Estado que va a recibir al interno. Situación que no es permitida nuestra legislación, porque tenemos un principio de responsabilización. ¿Cuáles son los principios de la cooperación judicial internacional? Los principios generales, de la más amplia colaboración. Cuando se realiza un tratado, puede ser un tratado, va a encontrar ahí en el progenio de la cooperación, siempre unas palabras en las cuales se va a establecer la voluntad de los países de prestarse la más amplia colaboración. Esto significa que lo importante es prestar la cooperación. Es el primer mandamiento, prestar la cooperación, y si en algún momento vamos a encontrar problemas para la ejecución, pues antes de negar, los mismos tratados nos obligan a tratar de buscar una vía interna y decir, mire, yo no puedo prestarte esta cooperación porque yo puedo hacer eso. Esto significa la más amplia cooperación, es el primer mandamiento. Pero también, hay un principio, que es el respeto al orden público interno. Significa que si bien se presta una cooperación, esta cooperación, esta cooperación no nos convierte en un país subordinado. Esta cooperación se va a realizar de acuerdo a la legislación interna. Es decir, vamos a aplicar nuestro código procesal, la administración interna, para poder llevar a cabo el desarrollo de la asistencia o la cooperación que nos soliciten. Si es una asistencia judicial, vamos a tener que desarrollarlo conforme a las normas coexales. Si es una extradición, lo vamos a tener que desarrollar de acuerdo a las normas coexales internas. Igualmente, si es una transparencia de personas dominadas. Otro principio de la cooperación judicial internacional es el respeto a la soberanía. El hecho que el Estado impometa a cooperar no significa que tenga que brindar esa cooperación, certificando su orden público interno, solicitando su soberanía. Otro motivo va a encontrar ustedes en un tratado, después de la palabra de cooperación, las causales de negación. Bien, en las causales de negación están las causales de soberanía, en un Estado concreto, en el caso de soberanía, simplemente por el deseo general. Estamos hablando de Estados pares, de Estados libres y soberanos, que no van a subordinar una soberanía por el deseo de cooperar en otro país. El principio de la buena fe. El principio de la buena fe, que es algo que informa en los tratados, significa que vamos a considerar que lo que nos dice el Estado es cierto. Por esos motivos, que van a encontrar ustedes en los tratados, que generalmente se dispensan de la legalización. Van a encontrar ahí la figura de la coquillado, van a encontrar también, salvo en el caso que los tratados existan, que se aplique una legalización, generalmente no se hace. Es todo, es una característica de todos los nuevos tratados, ¿verdad? Y obedece esta intención. Por ejemplo, en materia de traición, ya no se está pidiendo, ya no se está haciendo toda la carrera de legislación. Era un modo complicado. Miren ustedes, una carrera. Llega el poder no de traición, tenemos que legalizar la firma del secretario. El secretario lo firmaba, lo legaliza el juez, después lo del ex presidente, el presidente lo legaliza el presidente del corte suprema. El presidente del corte suprema es, al su vez, un funcionario diplomático, que es el que se explica que efectivamente es la firma que es inscrita en nuestro control de firma. Eso tenía que ir luego a la embajada del país donde íbamos a referir a la persona para que el funcionario de la trabajada certifica que esa era la firma del funcionario de la cancillería peruana. Ahora, simplemente decimos que aplicamos el contratado y la despensa del requisito de legalización y también aplicamos la posibilidad, posiblemente esa posibilidad, la firma del funcionario y no hay más en los trámites. Esto significa, en tiempo, un ahorro de por lo menos dos o tres semanas. La certificación de la cooperación significa que tenemos que hacer que la cooperación sea lo más imposible y una de las medidas de simplificación en la creación de la autoridad central. Es uno de los reclamos que siempre existía porque es necesario que exista un órgano que pueda brindar el defensoramiento a la cooperación en un momento determinado. Ustedes, si necesitan una cooperación, ya no tendrían la necesidad de estar preguntándose quién es el juez de nuestro estado, qué cosa va a pedir, simplemente acude a la autoridad central y hace la consulta. La autoridad central va a centralizar toda la información y por ese motivo la autoridad central pueda brindarles ustedes la información que se requiere. Y en este caso, de acuerdo a nuestra norma, la autoridad central requiere la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación, una unidad que es la Unidad de Gobernación Judicial Internacional de Extradición. Los de estos son básicamente los principios de la cooperación judicial federal internacional. Extradición. La extradición es el mecanismo jurídico-político por el cual un estado solicita a una persona para efectos de juzgamiento o movimientos de conducta. Modernamente se entiende que esta entrega está también vinculada a situaciones de derechos humanos. No solamente la entrega, como nació en la extradición, sino ahora es la entrega, que lo sujeta a un procedimiento arreglado, un procedimiento que ya está preestablecido y que en los nuevos tratados se hace la referencia a que, si bien se va a prestar la cooperación, el procedimiento se va a tener que llevar conforme a la ley interna del estado requerido. El Perú tiene tratados milaterales y tratados sujetos a la pena mínima y sujetos al estado delito. Los tratados más antiguos son los tratados sujetos al estado delito. Es una característica de los tratados del siglo XIX, que es el ciclo de oro de los tratados, y se explica porque la extradición fue una institución que originalmente se originó para que los reyes puedan perseguir a sus enemigos políticos. Lo más grave que podía suceder es que se atende contra la realeza. Cuando viene la Revolución Francesa, cambia la situación y comienza ya la preocupación por los delitos del hombre. Entonces ahí ya la extradición más bien proxcribe el delito político y comienza a preocuparse por los delitos comunes. Pero no era cualquier delito común, sino aquellos que realmente podían causar alguna conmoción en la sociedad. También tenemos que considerar que en aquella época la delincuencia no estaba antes de ser real como ahora. Entonces eso motivó que haya ciertos delitos por los cuales se había tratado la extradición, y eso se materializaron los tratados. Sin embargo, la delincuencia comenzó a crecer, comenzaron a crecer en una forma delictiva, y eso trajo como consecuencia que esos tratados sujetos, esos tratados con estado de delitos sean insuficientes para la persecución. El colectividad se nos ha pasado hace muy poco, por ejemplo, un tratado del estado de delitos que tenga, que no contenga, por ejemplo, un delito informático. Por más que esos hechos sean delitos de nuevos países, si no está en el tratado del estado de delitos no hay materia de extradición. Entonces, eso trae como consecuencia que no se puede anunciar este bien contra la delincuencia. Por este motivo es que los países tuvieron que renegociar sus tratados y pensar en una nueva fórmula. Fue la de considerar el criterio de la pena mínima, o sea, cualquier delito siempre y cuando supere una pena mínima. Y ese es el criterio con el cual se han venido negociando todos los últimos tratados insuficientes por el Perú. Todos pueden ser que supere un año, en caso de Bolivia en vez de que supere dos años, en general, solamente se exige una pena, una pena mínima. Y claro, que corresponda a los hechos a las situaciones penales sancionadas en los países. También tenemos tratados, digamos, de la pera. Hay tratados como el Código Bustamante, que sirven para los pedidos de extradición para los países de Centroamérica. Lo que sale es muy antiguo, todavía no lo sigamos utilizando, para todo el área de Centroamérica. No tenemos medios de tratados ahí. Sin embargo, en América del Sur sí tenemos tratados como casi todos los países, igual que en América del Norte. Entonces, a la parte que se negociaron los tratados multilaterales, surgió la necesidad que los países puedan cooperar en tratados marcos. Vienen los tratados multilaterales y algunos con normas sobre extradición, como el Código B, el Tratado Multivideo, el Acuerdo Bolivariano, el Código Bustamante. Pero también viene otro tipo de tratados multilaterales, que son los tratados multilaterales relacionados a delitos. Sucede que cuando se tiene tratados sujetos a la pena al criterio del estado de delitos, y uno se encuentra constrenido a lo que establezca el tratado, la única solución es tratar de buscar un tratado multilateral que contenga el delito. Y entonces se vive la siguiente cómina. Al momento de invocar la extradición, invocamos el tratado multilateral, y ahí lo sumamos el tratado multilateral. Un ejemplo de lo que sucedía antes era lo referente a drogas. Muchos de nuestros tratados, ya en épocas antiguas, no contenían delito de tráfico de drogas. Entonces se le tenía que invocar el tratado multilateral, que no lo contenían, más el tratado multilateral que tenía por función añadir un delito a ese estado. Son tratados multilateral, destinados lógicamente a penalizar cierto delito. Esa es la penalidad, es la razón por la cual se utilizan. Y también, últimamente, el problema de la inteligencia nacional, de este tratado que permite ya no tanto los delitos sino los modos de operar. ¿Qué significa todo eso? Que la asesoría internacional tiene que buscar su forma de contratar, de establecer canales de cooperación. Esos canales de cooperación se han contratado. Igual sucede con la asesoría judicial del ciclo. Tenemos un tratado multilateral, en los cuales se establecen los lineamientos para la cooperación. Ahí van a notar ustedes que sea la de la más amplia cooperación. En los tratados multilaterales, por ejemplo, la defidencia judicial, van a encontrar que el tratado sirve para este, para testimonio, todo un estado, hay cosas que se pueden alcanzar. Y al final hay una palabrita que dice cualquier otra cooperación. Siempre me lo permite la legislación del estado querido. Y en realidad, la parte más importante es la última, porque es la que actualiza la evolución del proceso, sobre la que la, el de las pruebas se puede actuar. O sea, no solamente es el estado, pero el estado meramente iniciativo. No es todo aquello que se pueda, que pueda servir para el proceso, simple y cuando la legislación del otro estado lo permita. Por ese motivo, sé que se conceda siempre, que cuando sea una asesoría judicial, se diga qué es lo que se desea, cuál es la finalidad de la juega que está buscando, para que el juez del otro estado sepa cómo puede apoyar. Y se explica ahí, que yo deseo cierta forma. Si usted, si su legislación lo permite, me gustaría que sea la forma que no lo permite, porque está de la forma que el estado lo permite. Entonces, se establecen parámetros para cooperación. Es solamente A. El tratado, tenemos también los tratados multilaterales, que es la Convención de Nazón que nos permite la cooperación judicial mediante con los países de Centroamérica. En cambio, el tratado de personas condenadas, tenemos ahí solamente tratados multilaterales. No tenemos tratados multilaterales. No somos parte del Traburgo. Ha habido esa consulta sobre la posibilidad de incorporarse el sistema de Traburgo, que lo tiene todo, lo tiene todo. Como decía, el problema de Traburgo es que es un sistema diferente a nuestro. Por ejemplo, nuestro sistema, el sistema americano en general, se basa en que el estado que sentencia, ese estado retiene su condivisión. El sistema al principio de la reserva de condivisión. Es decir, las sentencias que envite el estado no pueden ser modificadas. El Traburgo, que tiene otro sistema, un sistema de confianza mutua, el Traburgo permite que las sentencias limitadas por un país puedan ser, ese, eh... cambiados, no quiero tanto cambiados, si te agrada otro sistema, pero de repente le van a bajar. Esa es práctica. Si el estado peruano condena a un interno a diez años, significa que el país que lo va a recibir tiene que ser cumplida penal. Tiene que ser cumplida de los diez años. El sistema Traburgo, más bien lo que dice, si tiene diez años en un estado, y el estado que lo va a recibir tiene ocho, entonces el estado que lo va a recibir lo transforma esos diez y lo transforma a ocho. O sea, ese es el problema con el Traburgo. O sea, esa transformación. Lo incorpora a su legislación. Y uno puede decir que, qué barbaridad, ¿no? Dice, cómo es posible que se calque la identidad de este. Bueno, ellos tienen su explicación, y ellos lo que dicen es que cómo pueden incorporar una pena que está contra su sistema. El sistema tiene una penalidad máxima, digamos, de ocho. ¿Cómo pueden incorporar válidamente una pena de diez? Estarían afectando el principio de igualdad. Entonces, todo tiene una explicación. ¿Cuál es el motivo? Es muy difícil trabajar con el tema de los tratados de Europa. Sin embargo, el Perú ya está negociando con países de Europa, y se está ya firmando unos tratados. Frente a ellos, ¿cuál es la fórmula que se está ampliando en estos casos? Como ustedes comprenderán, el tratado tiene la finalidad de ser universal. Pero el tratado tiene filtros. Y tiene filtros que hacen que no todos, no obstante la buena comunidad pueda llegar a conseguir su traslado. Puede hacer que, de repente, le llamó al clara del militar Estado denegado, motivo que considera el electo grave. Tiene libertad para denegar. Entonces, es sencillo. ¿Qué es lo que nos separa de Estradurmo? Lo que nos separa de Estradurmo es ese tiempo, ese tipo condena además, digamos que son 10 años, y solamente yo acepta mucho. Entonces, toda la fe condenada en ese país, que solo acepta 8, y que están hasta 8, fue la que se completó el tratado. Los que no están encima de 8, los que naturalmente no pueden ser traslados. Entonces, eso se soluciona. Con unas figuras impuestas en la parte de la admisibilidad. Y se dice, generalmente, siempre y cuando la pena no sobrepasa, la pena justa y la pena máxima del tratado. Entonces, hay fórmulas que pueden permitir que internos de otros países que están sujetos a la admisibilidad de Estradurmo puedan también gestionar su traslado. La legislación interna. La legislación interna. Y ahí entramos al Código Corsal Penal. El Código Corsal Penal lo que hace es señalar, vuelve a la norma aplicable, y habla de modos de preferencia, tratado y la legislación interna. Bueno, en materia de confesión judicial tenemos con modos aplicables del tratado. Lo que no está en el tratado, o aparte del tratado, viene del principio de la legislación. Lo viene, cuáles son los dos ante precedencia, que se establecen en un código. Un tratado. Si no está en el tratado, o si no está en el tratado, el Código Corsal Penal. Que tiene una aplicación supletoria en lo que no está en el tratado. En realidad, en la práctica, lo que hace el Código Corsal Penal es, no está en el tratado, es ser la norma del proceso que se aplica a la cooperación. Toda cooperación, necesariamente, se va a basar en el Código Corsal Penal, porque está ahí, está la línea del proceso. En el tratado, en cambio, está la línea que establece la cooperación, las causales de denegación, y la posibilidad de dar la cooperación con ciertas características de poder negociar los autoridades. Pero la parte procesal, es este en el Código Corsal Penal. Y tiene también una función de denegra, una función que sirve para identificar. O sea, cada estado va a desarrollar su cooperación de acuerdo a todo lo que hizo su Código Corsal Penal. Ahora, como va a ser un poco más adelante, no siempre se cumple eso. El Código Corsal Penal, bastante la bondad de tener esta norma, tiene errores muy gruesos. Y también tenemos la SDPTU, tenemos el C6 Plus, que es más de todo un desarrollo de ciertas partes del Código Corsal. Es la participación del Poder Ejecutivo. El Código Corsal Penal, tiene también el Código Corsal Penal, las condiciones de la admisibilidad. El segundo es el uso del idioma oficial. Significa que cada estado, en un uso de su soberanía, tiene su idioma. Esto significa que todas estas enseñas tienen que solicitarse en el idioma del estado requerido. Si viene una petición a Perú, tiene que emplear necesariamente el idioma nuestro, los perianos. Y si nosotros solicitamos cooperación a otros países, tenemos que traducir. Esa es la obligación, cruzar el idioma oficial del estado requerido. Es parte de la soberanía del estado, el Estado requerido tiene el derecho de requerir que la argumentación venga, y llama oficial. Otro aspecto de admisibilidad que habla del Código Corsal Penal, la defensa de la legalización. Salvo si el tratado lo existe. sucede que hay un tratado que más que todo es tradición miren ustedes la mayoría de países no tienen problemas de la legalización ahora que es el de la posibilidad simplemente los expedientes vienen a posibilidad y no tenemos mucho tiempo para generalmente vienen a posibilidad y nosotros lo hacemos ya en el sentido de con eso pero hay países en los cuales si quieren una legalización México por ejemplo quiere que lo legalice su empapada pero lo más más relevante en este caso es lo que pide Estados Unidos como Estados Unidos tenemos el tema de la posibilidad ya ellos son muy parte de la posibilidad y por lo tanto el expediente podría mandar a posibilidad pero ocurre que su legislación interna le exige que el expediente de extradición venga legalizado por su embajada con el llamado formato 36 es un formato que está establecido por su misma ley y ahí no obstante tenemos la posibilidad la posibilidad tenemos que ampliar la legalización significa que repetimos el expediente a la embajada de Estados Unidos en Lima para que ellos legalicen ellos le explican ahí un formato se llama formato 36 y esto es una condición de admisibilidad igualmente los pedidos de extradición que más de Estados Unidos ustedes pueden darse cuenta que en la primera hoja lo voltean y dice la firma de nuestro consul en Washington ¿qué significa esto? que la legalización en este caso es una condición de admisibilidad recién tratado con Estados Unidos señala que para que la prueba sea válida y eso para los dos países tiene que estar legalizado por la embajada del Estado a donde va la solicitud eso fue lo que se quiso invocar en el caso de Luña Antique Luña Antique se recordarán en el caso de la chica de la maleta ¿recuerdan ustedes? cuando hubo un terremoto muy fuerte y apareció el calado de una chica eh la maleta con el calado de una chica de Luña Antique y se preparó muy bien todo y se muy bien explicaba la casa probable y sabe excelente el expediente sin embargo lo que se no el abonado de Luña Antique a la ley de Estados Unidos por un teléfono decía está postillado está legalizado solamente un tomo pero el consiguiente no está legalizado por el consiguiente esa actividad no es válida y no está de acuerdo con los datos lo salieron lo que tuvieron que explicar era que eran dos expedientes y no uno solo eran dos volúmenes pero era una sola unidad procesal y esa unidad procesal estaba legalizada con los datos del tercero nos aceptaron la explicación pero el mismo no se se lo tuvo otra vez de tres agujones de tradición eso lo explicaron válidamente lo resolvaron en el tercero entonces ese motivo es que por eso ustedes tratados lo han encontrado ahí con una condición de accesibilidad para aceptar la prueba no solamente que la prueba le dé no solamente que esté traducida sino que exista ese sello de la 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 eso lo tienen muy claro los estadounidenses eso no lo tienen muy claro ambos simplemente dicen medioambiente no nos explicamos este pero ahí está ahí está la norma ahí está el código perdón el tratado que los señala como condición de admisibilidad el hecho de la legalización de la de la de la de la la otra línea es la presunción de veracidad de validez de información por el principio de la buena fe entre los estados que supone que la documentación que se manda es cierta por lo tanto si nosotros recibimos una documentación de un país determinado entendemos que esa documentación es cierta que no nos están mandando documentos inválidos lo mismo sucede con nuestra legislación puede encontrar que de repente esa documentación es suficiente y más bien ahí lo que permite el tratado es que se pida al otro estado la documentación que falta o se pide la declaración del caso pero eso no significa que estemos posicionando la mayoría de una documentación sino simplemente que estamos pidiendo mayor información entonces ese principio de la buena fe significa que la la documentación que estamos dando es una documentación que tiene la presunción de veracidad y presunción de validez también que es la transición con bien romántica es el edad ese carácter por ese motivo es que los pedidos se generan por el carácter más motivo es la garantía que le da el estado indicándole al otro país que le mande una documentación de la información es que buscamos que exista una cadena de determinación de la libertad del 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 presidente motivo de seguridad pero eso existe afuera basta que lo presente la bajada y eso lo lo tomamos como válido eso también a veces nos permite hacer algunas cosas desesperadas o no llegan a sufrir más tiempo o estar en ese camino podemos enviar la comunicación adelantar información que no se procede limitando que ya en el camino y si tira esta documentación que vaya y que nos sirva eso para detener algunos plazos competencia competencia dice de acuerdo a lo que tiene la legislación del estado del estado de Uriente si el estado de Uriente nos manda una restricción de asistencia de justicia entendemos que es competente si el estado no dice que ahora es traslado técnico internacional mira que son documentaciones que entendemos que puede recibir o constitucional nosotros lo hemos condenado y se tiene que determinar nuestra y que la que usted encuentra en caso con la extradición viene ahí otro tema el tema de la competencia que pasa si el delito ha ocurrido en el todo en el todo no sé si ha ocurrido aquí en el Perú nosotros cumplíamos la 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 fortaleza de persecución desde el otro motivo es que no se impute la competencia salvo en esta lección traición si vemos que el delito ha sido cometido por peruano contra peruano y entró al Perú por más tener traición podemos simplemente negar la traición y se entre a procesos que está en nuestra parte ¿bien? salvo la extradición no tocamos el tema de la conveniencia en entre los la ejecución del acto de cooperación es siempre bajo las normas internas del estado requerido lo que señala es respecto al juicio interno otro estado en su interna y la aplicación del código penal para todos casos de cooperación judicial que ven ya sea asistencia y de cooperación controlada de una ordenada señala también el código a la autoridad central la autoridad central es el nexo en materia de cooperación es el nexo entre los órganos judiciales de los estados la autoridad central tiene por finalidad evitar la cooperación evitar el asesoramiento hacer el nexo la autoridad central de otros estados se comunican con el nuestro para autoridad solitarles a ver qué ellos tienen para solitarles de repente conceder determinadas situaciones esa es la finalidad de la autoridad central o sea un paso previo para preparar la cooperación y este es el potencial que tiene una autoridad central ahora se actúa con apoyo del ministerio de relaciones exteriores para efectos de la comunicación con el estado es el nexo tiene que tener un apoyo a nivel de estado ese apoyo al nivel de estado lo brinda relaciones exteriores porque los países se comunican a través de su ansiedad y entonces la bibliomática es lo que permite tener ese contacto fluido con las autoridades estados real para la parte formal para presentaciones de buena inscripción para presentación del pedido traslado de una condenada para el pedido de una dispuesta judicial así pero las autoridades centrales pueden coordinar libremente entre ellos no requiere medidas de intervisión de los intervinientes salvo por la parte formal tiene también una función de entrenamiento y es cuando ustedes tienen la opinión del principio de simplicidad significa la posibilidad que se puede aumentar una cooperación y que después un pedido similar pueda ser presentado por otros países es un pedido que va a dos lados sin embargo no es tan fácil el tema de la reciprocidad toda reciprocidad significa la posibilidad de un tratamiento idéntico imagínense si la legislación del otro estado no acepta la reciprocidad ejemplo Holanda en materia de extradición Holanda no acepta la reciprocidad Holanda solamente quiere el tratado ejemplo Estados Unidos en materia de extradición Estados Unidos solamente quiere el tratado entonces si no tiene la posibilidad de facilitar la reciprocidad entonces esta no se da toda reciprocidad tiene realmente un marco legislativo que la respalde en el caso peruano la reciprocidad tiene un marco legislativo de la constitución esta la institución señala que se 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 también las traducciones, no es en función de hablar por el uso de un idioma oficial. De tradición. La fuente dice que en materia de tradición tenemos el Tratado y el Positivo de Cisprocial. Un tema medular y que sale en el Código es las autoridades que intervienen. Para nosotros la tradición es una institución jurídica, política, política, porque existe un análisis de legalidad que solamente puede liderarse la extradición bajo condiciones de legalidad, son condiciones preestablecidas y que están en la legislación interna. Y viene también una intervención del Poder Ejecutivo, que es la institución política. La institución política no en efecto de políticos partidarios, sino en las situaciones de la grande política del Estado. La grande política del Estado es la cooperación contra el alito. Pero también el Estado tiene otra línea política y la gente se lo cederá. Por ejemplo, ¿qué sucedería si tenemos que dar la extradición a una persona que está muy enferma? Entonces tenemos el deber de cooperación, que es una línea de cooperación entre los Estados, una línea política, pero también tenemos el deber de cuidar la vida de nuestro Congracional, que es otro deber que es un Estado, que es un Estado. Eso es eso. Eso es eso. Eso es eso. Y siempre la vida es más importante y otro motivo puede generar. Entonces, ¿eh? Interviene. Esa es la evaluación política que es el Estado. Interviene ese el Poder Judicial, que es la extranjera y legalidad. Y también interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público interviene de dos formas en materia de la tradición. Si es una extracción activa, el Ministerio Público tiene que favorecer la extracción, tiene que ofrecer todo aquello que sea favorable a la extracción. En cambio, si es una extracción pasiva, tiene que hacer uso de la otra función grande que le concede, ¿no? Es la defensa de la legalidad. Aquí el Ministerio Público no va a ser el defensor de la extracción. Aquí en un vacío del Ministerio Público lo va a ser el defensor de la legalidad. Va a verificar si es que se argumentó la condición de legalidad para que se pueda conceder la extracción. De repente encuentra que hay escrito, de repente encuentra que la persona no está bien identificada. Puede encontrar que es un tratado que no establece el delito o que no tiene la pena mínima. Cualquier o cualquier circunstancia que, en condición de legalidad, impida no hacer extracción. Esa es la función de explicar en materia de extracción pasiva. Aquí va a ser el corresponde de la atracción penal y tiene que perseguir y tiene, por consiguiente, la obligación de sustentar su extracción. Y el buen ejecutivo, aparte de la decisión política que tiene que tomar, intercone también otras instituciones, como Interpol, Interpol, Supertencia Industrial Interior, es la que se encarga de las combinaciones policiales a nivel internacional, es la que se encarga de la búsqueda de una persona. Son 160 países de búsquedas en tiempo real. Significa eso que, en el momento en que se está mandando una orden de búsqueda internacional, esa orden va a la central de Interpol, y de ahí va a entrar en algún momento a todas las personas de Interpol. Interpol ahí está, tiene un buen contacto con los sistemas informáticos y por eso se puede publicar a las personas. A veces no me sale el tema informático, a veces ahí, ustedes saben ahora, el tema este de las redes sociales, generalmente ahí en las redes sociales también es un buen sitio para buscar el impuesto. Hagan ustedes la práctica, buscan un impuesto y van a encontrar que una buena parte de ellos tiene su precio. Ahí se muestran. Es muy fácil, es tapadores, tiene un precio. Los violadores también tienen sus vehículos. Todos. Entonces ahí es una cosa donde buscan. También cuando hacen una formación comercial, a veces no. Todo lo que implica manejar su multadora y nada que se... Ahí no ubican. O sea, tiene una forma racial muy impresionante. Interviene también y se... Ah, Interpol también participa para el momento en el cual tenga que ejecutarse la extradición. Interpol es el que se encarga de llevar y creer a la respuesta. Bueno. También participa el Ministerio de la Constitución Exteriores con la comunicación entre Estados, y el Ministerio de Justicia con la... Con el análisis que tiene que hacer de la legislación. Tiene una comisión, que es una comisión oficial de extradiciones, que va a dar una opinión técnica sobre extradición. Entonces son forma e intervención. ¿Cuál es el carácter de la legislación consultiva? El Poder Judicial va a intervenir encargándose del tema exclusivo de la legalidad. Entonces, ese análisis de legalidad tiene que traducirse en un documento, en una resolución que se llama la Constitución Consultiva. ¿Cuáles son sus características? Es un requisito T. Si no hay consultiva, pues no hay extradición. No significa que si el juez de repente, por error, lo... Si el juez que asumió la primera decisión, por error, puso concedor o desconocer de extradición, no significa que es el desconocerido. O sea, mientras no suba la Corte Suprema, pues no tenemos extradición. El requisito T. Tiene un carácter informativo en lo que se refiere a las extradiciones que se conceden, pero tiene un carácter vinculante en las extradiciones que se desniegan. La razón es muy simple. Si la extradición es un acto de cooperación basada en la legalidad, no se puede conceder extradición cuando hay un vicio que afecta a la legalidad. Si el Poder Judicial dice que no concede extradición, pues no concede. Y ahí el Poder Judicial queda vinculado. No puede ser más que desnegado. La otra característica es que la resolución constructiva es la que determina los delitos. Una cosa es que el juez que tiene su tal proceso lee su petición, y esa petición tiene que llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a solicitarlo. Así es que lo ha sido procedente y ahí tiene que señalar los delitos por los cuales lo está pidiendo. Encontramos, por ejemplo, que hay una discrepancia entre los cinco penales que establece la Corte Suprema y el que señala después que se olvida la extradición, pues tenemos que pedirle por favor que adecúen la dificilidad del Estado. Porque el otro Estado lo que va a hacer es tomar en consideración cuál es la voluntad del máximo poder del Estado. Entonces no puede haber error en clases en los tipos penales. Y por último, en el tema este de la norma sustentiva, es que no es apelable. La norma señala tres días, pero son tres días que no tienen realmente sentido. No hay recurso contra ellos, salvo que exista una acción de orden constitucional, a la norma sustentiva, a la norma sustentiva, a la norma sustentiva, a la norma sustentiva. Y esto es común que hay, y es moneda común que exista mucho de la acción de amparo, a la sustentiva, y que con las oportunidades por aplicación al derecho de defensa, se haya dejado sin efecto una resolución sustentiva. Cuarto motivo es que el poder ejecutivo tiene que ser muy prudente al momento de tomar su decisión. Si el poder ejecutivo encuentra que ya se pronunció la Corte Suprema, pero hay de por medio no hay de por, pues simplemente lo que tiene que hacer por prudencia es esperar a que combine esa contradicción y sea una posición ejecutiva. Es, me acuerdo de ello, y si lo que diga el juez constitucional ya diga si es válido o neválido, si al final es legal o no es legal la extradición que se solicita. La extradición que reconoce el Código son la extradición activa, que es la extradición que solicita el Estado que ha sido perjudicado por el delito. La extradición pasiva, que es la petición por un Estado cuando una persona se encuentra dentro de su territorio. Este Estado no se estriba las consecuencias del delito, pero este Estado es el que tiene la exigencia física de la persona. Por eso se llama pasiva, en cuanto a la afectación por el delito. Sin embargo, como usted comprenderá, ese es un término equivoco porque pasivo no tiene nada. Cuando llega una extradición pasiva, el juez tiene que hacer primero un análisis de realidad, tiene que ver con la inclinación, con la inclinación, con el control de los requisitos, con la personalidad indicada. O sea, tiene una actividad que es un árbol. Más bien, dice, usted tiene que investigar y analizar cómo tiene esta extradición. O sea, no es nada, digo simplemente una definición de tratamiento meramente dentro. Tenemos también la re-expedición, que es cuando se solicita la extradición por dos países, o con más países, entonces, se decide en qué países tiene la presidencia y quién le sigue. La extradición significada también está reconocida, que es cuando, después de generar un periodo de extradición, se descubre que la extradición tiene más procesos, y esos más procesos tienen que ser también solicitados en extradición. La extradición de tránsito, que es la que se solicita cuando la persona tiene que atrizar en un estado diferente. Digamos, la persona ha sido extraditada a Italia, pero tiene que hacer una escala en España. Entonces, la extradición del tránsito de la extradición desde España, para que termina por un breve tiempo, que esa persona pueda estar en su país. Y fue la finalidad de pedir una extradición en tránsito. Cuando Interpolis se trae a una, trae a alguien en cuenta. Tiene comisión aquí en el Perú, pero en momentos que a través de otro país ya no tiene ninguna comisión, que es simplemente una persona mala. Si está con el delincuente, pues simplemente los dos están sin funcionar, no lo puede defender. Y si el delincuente se quiere ir, se va. ¿Cuáles son motivos que tiene que solicitar la extradición del tránsito, para que sean los policías del país la que pueda presentar la recuperación? Si la persona quiere huir, sale. El policía de otro país lo va a tener. Esa es la finalidad de una extradición en tránsito. Hay una modalidad que no está contemplada en el Código Prodesarreal. Y es la extradición temporal. Eso no está contemplado, es tratado. Sucede que la extradición se concede, pero a veces hay procesos evidentes de esa persona. Entonces, la norma general era que primero cumpla sus condiciones penales, es decir, primero cumpla su sentencia y después se vaya. Eso puede significar varios años. Si se va varios años, eso va a afectar el proceso. Entonces, la canción es lo que adoptamos, es idear la institución de la extradición temporal, que le permite tener la presencia de la persona solamente para este proceso. Y luego se devuelve. Nada más que para procesos. Entonces, la persona es extraditada, solo para los mismos procesos. Uno es condenado, retorna y sigue cumpliendo su pena en otro país. Esta forma de extradición no está contemplada en el Código Prodesarreal. Seguramente está contemplada en algunos tratados. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos. O sea que había una oportunidad valiosa en el Código Prodesarreal de incorporar una institución nueva, muy importante y que facilita la cooperación y facilita el proceso. ¿Qué aspectos del Código Prodesarreal? ¿Qué aspectos del Código Prodesarreal podemos encontrar en una extradición pasiva? ¿Qué aspectos del Código Prodesarreal? ¿Qué aspectos del Código Prodesarreal? ¿Qué aspectos del Código Prodesarreal? Otro es que también está afectado de pena mínima. La doliocriminación no solamente basta que sea delito en algunos países sino también que se supere un mínimo de penalidad del Código. Ahora, la doliocriminación tiene diferentes formas de evaluarse. si es que nosotros tenemos un tratado sujeto al estado de delito la viola de discriminación tiene que evaluarse inclusivamente en base al estado de delito es decir vamos al tratado y ahí en el tratado comenzamos a revisar en el catálogo de delitos si está o no está contemplado si está contemplado el delito es un juicio de la discriminación por más que no tenga la feminina entonces simplemente pasa que se contempla el delito porque ahí viene la previdencia del tratado no recuerdo que lo hice en el tratado si está en el tratado y el tratado no sé qué es más cosa en materia de traición algunos tratados pueden impedir que tenga cierta pena mínima ahí está si no hay tratado y vamos a comentar el tipo de resistencia ahí tenemos que analizar la discriminación en base a que la conducta sea considerada el delito en la organización no solamente considerada el delito sino también si se supera el cierto mínimo no solamente el sentido del cierto mínimo sino también que esté sentada en una causal de que no tenga una causal de decisión por ejemplo el robo de pónicos entonces en nuestras palabras que la conducta criminal puede ser considerada como delito por el juez del estado de derecho la procedencia revisa revisa los hechos y dice si eso hubiera ocurrido también el pacto pues ya vamos a evitarlo con la detención entonces hay un proceso penal pero si eso sucede entonces decimos que ya se cumplió la conducta de discriminación por lo tanto tiene una función mucho más amplia que va más allá de seguramente el tema de que sea una criminalidad dual ¿no? es criminal dual más la pena mínima más la parte de causales que tengo de que no el transversal es negatorio se acuso al principio de la remuncorsidad sucede que si no tenemos un tratado de extensión tenemos que emplear la remuncorsidad ahora el el código nos habla de buscar antecedentes de la remuncorsidad es un poco un poco real también porque no siempre va a haber antecedentes hay países que nos conceden extensión en algún caso y en algún caso no de repente un país por primera vez tiene una relación de extensión con nosotros y no nos concede extensión pero no nos concede la extensión porque hay una causal de legalidad que le impide que le impide entregar entonces si hay una causal de legalidad que le impide entregar no genera esa reciprocidad que tiene una reciprocidad cuando teniendo todas las posibilidades de conceder extensión no lo aconseja digamos por un delito de organizada no es terminacional no lo aconseja o sea o sea un tema cualquiera hay países que a veces le vienen y dicen no esta persona dice perteneció a mis a mis fuerzas armadas o sea quien le decía hasta la teoría no no se puede generar ese antecedente pero simplemente si me niegan porque mira mi legislación ya se inscribió entonces no puede generar una 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 la reciprocidad dekor la 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 a nivel legislativo que es la que está en las constituciones, la reciprocidad diplomática que está constituyendo los tratados y la reciprocidad de hecho, y todas aquellas reconocidas en nuestra legislación por él y por todos lados por el santo. Y la reciprocidad de hecho es la que se genera en los inmunales. La reciprocidad diplomática es la que se genera en los tratados. Los tratados dicen se comprometen justamente a conceder la extradición de la persona en el canal. Ahí dice compromiso. Pero acuérdense que ese compromiso más debajo dice causales de negación. Entonces es bien dificultoso generar un antecedente, buscar un antecedente de reciprocidad. Generalmente lo que se hace es encargar, miren nosotros en el estado peruano, tenemos la posibilidad de obtener una reciprocidad y esa reciprocidad le está garantizando nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que la expresión puede poseerse por los tratados o por el principio de reciprocidad. Entonces, si otro estado tiene algo similar, estas son las posibilidades generales. Si, más bien, si se quiere pedir, nos están pidiendo una reciprocidad y no tenemos mayor información sobre este país, lo más fuerte es que preguntemos si el querido garantiza la reciprocidad. Por eso, se señala que en todo pedido de traición, que se invoque en el principio de reciprocidad, existe una declaración expresa indicando que el estado que solicita la traición se comprometa a dar un trato similar. Si no hay esa declaración, pues lo más probable es que ellos nos estén tratando de soprender, ¿no? O simplemente alguien se le ha escapado y le ha podido poner eso. Pero es obligación de solicitar este garantía de reciprocidad. Por eso, si no se piden en los cuadernos de traición, que cumplan obviamente con ofrecer la reciprocidad. Y si no lo pedían de impulsar, ya cuando vamos a ofrecer la entrega, decimos, claramente, repita una documentación, un compromiso de reciprocidad. Esa es la responsabilidad que tiene el estado. De que la asistencia que vaya a atestar, la asistencia que vaya a atestar, la asistencia sea siempre y tenga siempre la posibilidad de un tratamiento recíproco. A ver. Como razones de negación de alguna tradición pasiva, podemos encontrar la ausencia de la incriminación y vamos a saltar ese tema. La falta de jurisdicción o competencia. La exclusión. Ahora, el tema de la exclusión es un tema muy simpático. El tema de la exclusión tenemos la exclusión de acuerdo al estado requerente, la extradición de acuerdo al estado requerido y la extradición de acuerdo a ambas naciones. Literalmente, en los tratados, lo que señalan es extradición en base a la legislación de ambos países. Salvo el caso de, me parece que en Estados Unidos, Argentina y Ecuador, que señalan la extradición de acuerdo a la prescripción del estado requerido. Ahora es la explicación. El estado requerido se le tiene intereses en perseguir el delito. Dice, yo tengo un 3. Yo soy perjudicado. Por lo tanto, yo tengo, dice, mis términos de permisión son los que tienen que reagir. porque si no, estamos desfavoreciendo y se nos confiamos. El estado requerido le puede contestar que yo tengo el deber de tener ciertos estándares de prescripción de liquidación. de los ciudadanos y no puedo permitir un estado diferente porque eso estaría enfrentando el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos y que es un tipo que tengo que guardar. Entonces, por ese motivo sé que generalmente se acepta que sea la maestra, la prescripción de acuerdo a cualquier alegrado de que sea. Imaginen ustedes, en el caso de Estados Unidos también, recordarán ustedes el caso de Roteca, 34 años y seguía perseguido por la extradición y sigue perseguido por la extradición. Es otra es otra legislación para ellos tiene un plazo para poder abrir el proceso y se lo abre y ya no prescriben. Puede ser 40, 30, 40 años si la persona sigue buscada. Eso le pasó a Poláncia. Entonces, en cambio nosotros tenemos eso pero para delitos no hay, pero para otros delitos. no lo tenemos para la violación, no lo tenemos para los otros delitos, no lo tenemos para el Estado. Entonces, aceptar una legislación semejante quiebra con nuestro sistema de igualdad. Entonces, es muy complicado el tema de la prescripción y dice por eso van a encontrar ustedes que los tratados hay diferentes formas de tratarlos. O estaban adquiriendo, o estaban queridos, o amaneciendo. Es una excepción muy conocida sin una excepción no sé. Si la tradición es una institución basada en la legalidad lógicamente tiene que tratarse después. No tiene una ley de institución que creaba su propia mente para percibir a una persona. Tampoco están los delitos políticos. Ahora, el tema de los delitos políticos hay que tener en consideración que quien califica un delito como político es siempre en el Estado referente. El Estado referente no califica un delito como político. ¿Tenemos delitos políticos? No tenemos delitos políticos. En nuestro Código Penal, no hay delitos políticos. Para el Estado referente no hay delitos políticos. El Estado referente puede percibir una persona con un hito X, pero para él no es delitos políticos. podrá tener la impresión política pero no es delitos políticos. Quien analiza y califica a los políticos es el Estado referente. Ellos son los que analizan. solicitantes, no es delito. No es delito. No es delito. No es delito. no puede ayudar a la posición de los estados, solamente los proyectos perseguen el noticio, tampoco van a faltar. Ahí se pusieron el tema del acto tributario, nuestra legislación es bien receptiva. Hablan de actos tributarios y hablan de aquellos que han sido con intención, con la OSA, que no van a faltar bien el proyecto de un carito, o sea, es bien, bien invitado. Generalmente, en otras normatidades, lo que se penaliza es el hecho de la parcial. En cambio, acá, en esos códigos, es muy complicado en este país, porque están por vincularlos, precisamente, a que el medio de un carito tiene posibilidad de ocultar el ingreso por los índices de un carito. Este no común también es el delito común presentado con fines de persecución. A diferencia del delito político público, aquí en el delito se dice un delito común, pero la finalidad que hay detrás de esta persecución es un interés político. Miren ustedes, que subimos hace mucho poco con Ecuador, solicitaron la extracción de una persona, y era un delito común. La defensa, en el momento de su destaque, dijeron que había toda una persecución con el mismo presidente, lo habían tratado la agroa, y era un hombre de preso. Y efectivamente, que en un presidente de la República, ahí a eso, significa que hay una voluntad de persecución. Fue el motivo del que le presentó todo el trabajo laboral defensórico, y eso, y otro argumento más, que logró bien en la extracción. Entonces, la finalidad de persecución es una finalidad que no está afectada a la persecución. Puede ser con motivos políticos, con motivos diversos, que no tengan nada que ver con el tema del proceso. O sea, todo aquello que ya fue del proceso, todo lo que era del contaminio. Si nos fijamos también en los antecedentes, ya se interrita en el tipo de reforma militar. La física octava, como parte de la persecución, lo que decían los medios de comunicación. Que existía toda una persecución. No sé si usted es un criterio aplicado ahora. Pero eran criterios que en algún momento se estudiaban como parte de la persecución. Pero generalmente ahora lo que es, es una persecución por parte del Gobierno, por diferentes motivos, fuera de los motivos estrictamente judiciales. Es causante para la discriminación también, dice, la razón de soberanía nacional, seguridad y orden público, y otros intereses esenciales en Perú. Generalmente no la empleamos mucho. Pero sí, otros intereses esenciales que refieren al tema de la defensa de la vida de la persona. Hace, puedo sacar a unos ejemplos. Hace ya unos años, se concedió una traición. Y era de una chica, en el penal, una señora que salía ya su hija y había prohibido la firma del notario. Tenía la tenencia de retener al parque. Entonces ella salió a otro parque. El parque, lógicamente, interpuso la relación penal y se llamó al proceso. Y después se enteró de las razones por las cuales la señora se le había ido. Y era que la niña tenía una enfermedad muy rara llamada distorsión viscal. Distorsión viscal es una enfermedad por la cual los órganos están al revés. El tratamiento es muy largo. Entonces requiere especialidad. Y había que estar arrumado. Y era toda una serie de tratamientos. Y la señora había conseguido, en un país determinado, la institución que iba a permitir esas operaciones. Entonces, cuando el parque se enteran de que esa era la razón, ya pues ellos también están y están y están y comprensiendo, que la vida es fija, pero está de por medio. Todo bien. Sin embargo, el proceso continúa. Se emite la orden de la cultura internacional y detienen a la persona. Entonces, consejos de eso. Entonces ahí viene la iniciativa, ese, el deber de cooperación que tiene el Estado versus el deber de salvar la vida de la persona. Porque si está el niño, se le hace su madre y su único soporte en otro país era la mamá. Si traíamos a la madre, esa niña iba a tener que ir a otro lado. O regresar con el padre. Y el padre está en una de las malas situaciones económicas en el Perú. Y iba a perder esa posibilidad de tratamiento. Entonces, el otro interés esencial para el Estado era salvaguardar la vida de su vocacional. Y, entonces, usando ese otro interés esencial para el Estado, se denegó la extradición. Entonces, son, dice, causales que pueden surgir para poder denegar una extradición. Y también la, dice, es muy importante el tema de la, el tema de la filosofía de la libertad tiene que ser reconocido por el Estado. Cuando una persona detenida en Perú, a consecuencia de extradición, esta persona no ha conocido ningún sentido. Está solamente privada de su libertad por un peligro de los jueces extranjeros. Lo lógico, entonces, es que ese periodo de libertad también es cierto. Y al momento de conceder extradición, se le tiene que enviar a otro Estado que le garantice que ese periodo, esa privación de libertad, le va a estar reconocido. Si el otro Estado no garantiza que ese periodo le va a estar reconocido, pues simplemente se tiene que denegar a eso. Es una consecuencia de no entregar la garantía. Porque el Estado estaría dictando que a una persona se le pide su libertad y no se le reconoce ese periodo. Ese es verdad. El Estado no puede discutir en esta situación. Nosotros, generalmente, se le da un plazo determinado para que se emita la garantía. Y las legislaciones que la tradición reconoce en este tiempo. Eso es algo, algo común. Porque ese otro tema, es el tema de la pena de muerte. No se debe conceder presión si es que hay pena de muerte. Pero también se da la posibilidad que se pueda dar la garantía de no aplicación de la pena de muerte. Ahora, hay un situación en este polémico. Hemos tenido un caso un poco vinculado a eso, que es la pena de muerte. La garantía tiene que ser la garantía cierta. O sea, el Estado tiene que decir que se compromete a no aplicar la pena de muerte a esta persona. O sea, tiene que ser en cada persona. No puede decir, mire, yo no aplico la pena de muerte. Tiene que decir, dice, no, yo no voy a aplicar la pena de muerte a esta persona. Y no voy a aplicar por estos motivos, ¿no? Este es el compromiso. Tiene que ser un ofrecimiento cierto que impude. Por eso, generalmente, se pide que esta decisión sea compartida tanto por el Poder Judicial como por el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial que pidió la previsión tiene que ser el permita el compromiso de no aplicación de la pena de muerte. ¿Qué pasa? Sí, no lo sé. Ustedes, desde hace tiempo, no sucedió un experimento. Pero hubo un antecedente en Estados Unidos. El Departamento de Estado no lo voy a explicar la pena de muerte. Pero el Poder Judicial lo contestó. Entonces, nosotros somos independientes. Y consideró la aplicación. Entonces, para evitar estos enfrentamientos, es mejor que a más parte, que están vinculadas en el tema de previsión, pues brindan las garantías. Esto es lo que llamamos la garantía suficiente de no aplicación a la pena de muerte. O sea, que no exista posibilidad de funcionamiento. Puedes decir a mí, eso solamente lo hace, se promete el Poder Juditivo. Lo que invita es el Poder Judicial y no hay ningún compromiso. Después de continuar. ¡Gracias! 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 Esa es una parte más que todo es el Procesal de Práctica. Los requisitos básicos queremos tener una actitud de extracción. Identificación y entrega. Hay dos estándares internacionales básicos para la extracción. Uno es la identidad y otro es la causa aprobada. Sean los términos en los cuales se vuelve la legislación, que normalmente van a concluir que requieren que la persona sea en identificar y que exista una causa aprobada. Son dos estándares internacionales. Cuando conversábamos, cuando se relaciona a Boydón, un fiscal de Estados Unidos con la extracción. Y yo decía, miren, ustedes simplemente tienen que fijarse en que sean identificadas a la persona y que estén dedicadas al Poder Juditivo. Todo lo demás es simplemente accesorio. Pero si no hay otras cosas, pues no hay extracción. La identificación es lo que permite diferenciar a una persona de otra. O sea, es todo aquello que nos va a permitir saber de quién estamos hablando. No solamente es el nombre, es el... todos los datos. Ustedes se pueden utilizar a la página del seguro y un nombre común, el nombre se repite. Entonces, no basta eso. A veces es necesario ir mucho más allá. Es dar todos los datos que permitan identificar a la persona. Y ahora no solamente es el dato. Porque también, y se te van a preguntar, ya, identificaste a la persona. ¿Y cuál es la vinculación de esta persona con el delito? O sea, tú me presentes a la foto de esta persona. Dice que esta es. Alguien puede decir que esta persona tiene que ver con el delito. Y tiene que ver el tema que va junto a ellos de la que vas a trabajar. O sea, no solamente que exista un delito, sino también que exista la sospecha de la participación del enfrentado. Ocurre un crimen. Antes del crimen, se... A amenazó a B de matar. Una amenaza. B amanece muerto. Venga A corriendo de la escena del crimen. A tiene su rapatía manchada de sangre. Entonces, se presupone que A tiene algo que ver con el delito. De repente, solamente llegó o se usó. De repente lo mató. Pero, tiene que ver una vinculación lógica entre el delito y el delito. Y eso tiene que ver con la identificación. Porque si yo voy a estar buscando a Juan Pérez y nos van a preguntar. ¿Y cómo saben que este es Juan Pérez? ¿Cómo saben que él es justamente? No que... Me dijeron que era Juan Pérez. Sí fue Juan Pérez. ¿Quién lo explicó? Eso pasa en muchos temas de tradición. Recientemente Canadá nos decía, en el caso de X, ustedes nos han presentado una fotografía a la persona. Pero no nos han dicho quién lo identifica como la persona vinculada del delito. Por este, se entendió que estaba bastante floja del tema de la identificación. Ante tiempo, ya hace algunas décadas, hubo una petición en un país de Europa. Y la persona es... Y nos dicen... A ver... ¿Cómo así llegan a saber que esta persona estaba vinculada? Ustedes dicen que nos están presentando los datos de esta persona. Está la foto, todo el mundo. Pero, ¿cómo llegan? Aquí está la persona que están ustedes buscando. Y lo que había sucedido, era que, por esa inteligencia, decían que había... Iba a leer un operativo en el tráfico de drogas, y que estaban invitando a una persona que le conocían con el mismo. Entonces, él hace un operativo cercano a todos y se habla a un grimo. Entonces, él le dice... Se toman la foto al grimo y todos los datos. Están volando al grimo y todos los datos, pero las drogas son las del grimo. Pero él dice... Ya, pues está bien. Pero esta persona lo vieron. ¿Cómo saben que es ese grimo? ¿Cómo saben que ese no es un apodo? ¿Cómo saben que ese grimo es ese grimo? Entonces él, tiene que ir la indignación con la identidad de la mano. Y esto nos señala también el código. El código es de la identificación y la prueba. Pero el código tiene una expresión que lo convierte en el medio. El código señala que no es necesario que se apunte los indicios suficientes la presión del débito, salvo si el tratado lo pide. Si el tratado lo pide, recién vamos a preocuparnos de acreditar el tema de la casa aprobada. Pero las legislaciones, por un tema de la protección, siempre piden el caso aprobado. Entonces, siguiendo el Código Constante, lo que vamos a hacer es mantener un expediente bastante débil. Inclusive, aunque no pidan las pruebas que acrediten en causa aprobable, algunos si exigen que exista una coherencia en la narración y esa coherencia también tiene que ver con la causa aprobable. y a veces no pasa eso una vez vimos el caso que decía se allanó la casa tal y nos estábamos haciendo tal cosa y se ubicó a él a uno, dos, tres, cuatro, cinco a este proceso uno, dos, tres, cuatro, cinco y también a J y entonces uno dice J3, J3 y eso no pasa entonces quiebra, quiebra ese sentido lógico de la persecución entonces lo esencial es siempre que ya sea que presente una prueba y sustente con la causa aprobable o no lo sustente con la causa aprobable pero tiene que existir una secuencia lógica para indicar por qué motivos le estamos presidiendo a la persona la aplicación de la conveniencia esencial es simplemente ah, la destrucción de hecho punible y sustitivificación legal ¿por qué es importante esto? porque vamos a tener estos objetos a una evaluación de otra discriminación o sea, no tiene que indicar cuál es el delito en el otro país eso no le compete al juez del estado el estado de Uribe ya recordarán en la entencia de expresión de Fujimori en un momento la Procuraduría y el gobierno y el momento del secretario de Precio se señaló expresamente esto está en el artículo tal del código penal chileno y la de la jurisprudencia y todo eso y ellos contestaron muy elegantemente que eso simplemente era meramente referencial porque quienes tomaban la decisión sobre todo la discriminación eran de ellos y eso es cierto quien analiza la discriminación es el juez del estado requerido y el juez del estado requerido lo analiza como una a su criterio por lo tanto si nosotros le decimos a ellos que la norma tiene aplicar pues en realidad es una mejor decida porque eso le compete ese tema especialmente de ellos es parte de su análisis de legalidad entonces por ese motivo lo que se tiene que hacer lo más recomendable siempre es señalar cuáles son los hechos para que el juez del estado requerido adecúe esos hechos a su legislación ya hay verdad el nombre que le ponen pero usted tiene un metro lo que tiene que hacer es desarrollar los hechos los hechos los hechos con el desarrollo de los hechos ya se puede deducir cuál es el tipo legal que se aplica puede suceder por ejemplo en alimentos fíjense no encuentran alimentos pero de repente para ese país dos pedidos de dos pedidos de de tema de de asistencia familiar confirmado de repente equivale a una una violación de la de la de la de las decisiones judiciales y de repente por ahí lo analizan todo depende de darle la facilidad a otro juez para ver cómo opera o sea no resisten es bueno construirlo indicando mirada porque eso le compete es su tarea es parte de su soberanía y no le verán cómo van a adecuar los hechos que ustedes le están agarrando a su legislación se tiene que contar también las decisiones judiciales que determina la privación de la libertad el texto de la norma penal éxito que se les ha aplicado en el caso y sucede que de repente cuéntenos ustedes que la legislación que se ha acompañado y algunos que no puedan extender entonces los mismos tratados que nos permiten que se pida una información complementaria que también se haya un plazo de 30 días esa información indicando que complete de repente los tipos penales pueden pedir la información que deseen vinculadas acá la información que les sea necesaria para que ustedes puedan tomar la decisión porque acuérdense que el juez del Estado requerido es el que tiene que definir la dominación si es que esa tribuna si esos hechos tienen una opinión de connotación penal en el arresto provisorio en el arresto provisorio en realidad es una situación de urgencia y en nuestro tratado en el arresto provisorio siempre es una medida de urgencia y como medida de urgencia tiene que ser explicada tiene que ser probada no es una medida común para nuestros sistemas tratados el arresto provisorio el arresto provisorio es de urgencia el arresto provisorio es de urgencia y eso es lo mismo con nuestros colegios pero después simplemente lo ponen como si fuese un trámite previo inclusive le llaman pre-extradición ese nombre pre-extradición no va a mostrarse de ningún tratado le decimos nosotros que ante un provisorio que ante una preventiva de extradición provisional no es que usted no debe ser una pre-extradición no es que usted no es que se tenga que pedir primero la detección preventiva y luego pedir la extradición se puede pedir la extradición y al momento de pedir la extradición puede pedirse que se detenga la persona el problema de pedir la detección preventiva es que muchas veces se mandan las órdenes de busca y captura y entonces la persona es capturada y se tendrá un plazo cuando se genera un plazo significa que el estado requerido va a decir mira tienes tanto tiempo para enfrentarme tu pedido de extradición si ustedes no tienen el cuaderno listo en ese periodo pues simplemente esa persona la van a hacer condenar libertad y lo más probable es que la persona se cubre entonces ahí hay peligro de que la persona pueda evitar una persecución penal simplemente por adelantarse a veces es mejor tener la la información y saber en que momento presentar el pedido de extradición a veces es una cuestión de estrategia si ven una persona que está yendo desde país a países es mejor es mejor hacerle seguimiento para ver dónde es que va a a a a a acá para poder ahí pedir extradición y no están formando su cuaderno sino tendrían que pedir extradición en todos los países es simplemente es un mecanismo de urgencias eso es lo que interesa a los tratados nuestro código es apenas simplemente le quita carácter de urgencias le ponen como una presa eso en la extensión activa también lo que tenemos es una búsqueda de captura búsqueda de captura internacional que va a generarse el report el report ubica a la persona y ahora aquí viene otro problema que es la ubicación y la localización policial lo que hacemos es todo el tiempo entonces Interpol puede dar dos tipos de información puede decir que Juan Pérez ya radicado en la avenida Morina 450 y allá pero puede decir también que Juan Pérez sudecir de serlo pensado en Lima por donde el desarrollo de eso no está donde está nuestro código no está ese contestado de nuestro código simplemente habla de localizar por ese motivo cuando llegan deportes ucranes pero aquí dice solamente es pasible la ubicación no está ubicada y el poder no se devuelve ese es porque la legislación no señala esta posibilidad no todos los países le van a indicar el domicilizado no está pero si le están diciendo que la persona es localizable significa que esta persona puede ser materia de 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 seguimiento y que cuando se solicita la extracción ya ellos saben no duplicar solamente que su definición interna le impide dar el el dato de la extracción por un dato protegido entonces las otras interpoles no pueden dar información tan específica y simplemente dicen está ubicado ya la traducción de esto ubicado es que sabemos dónde está pero podemos decir su ubicación está entonces son materias que tienen que desarrollarse más en el código para poderse explicar esas esas dos situaciones ¿no? que son igualmente válidas porque si la persona es ubicable significa que quien va a ejecutar esa detención ya sabe dónde ir eso es lo que no se puede decir entonces es una es una posibilidad que lamentablemente no lo recogió el código de salud penal y que se da en la se da en la práctica interpoles la atada de mano no saben dónde ubicarlo pero la fuerza es un problema es decir no pero la ley irá después de la organización de dirección exacta no y va a todo va a salir en lo mismo porque van a arreglar que alguien conozco y se acuerda y van a decir que el código está ubicado no puedo decir que no se acuerda entonces es algo es un tema es un vacío que está en el código de procesión penal y que no ha sido mi trabajo la sugerencia para el arresto provisorio es que se vea siempre ¿cómo cómo tocar el tema de la comunicación? es la primera parte más débil de la del arresto provisorio otro tema que abarca la la el código de procesión penal es de la asistencia comercial así es un proceso internacional significa que se va a buscar todo el apoyo para los actos de cooperación en materia de proceso ya sea para modificar a una persona para hacer un empado cualquier medida procesal lo esencial acá en materia de instancia judicial es que se tenga presente el fin para cualquier medida que el tratado puede tener un listado pero ese listado es simplemente anunciativo nada la parte final de todo el tratado si tenemos cuidado en eso señala que se puede prestar cualquier colaboración si en cuanto es lógico lo permita la legislación del estado requerir ahora la ejecución de una asistencia judicial tiene que hacerse siempre con el código procesal del estado requerido si a ellos aplican su procedimiento si nosotros queremos en una asistencia judicial entender un procedimiento determinado lo tenemos que decir pues quiero la asistencia con el procedimiento entonces el estado requerido nos va a indicar si es posible o no es posible si no es posible de repente nos van a mandar a la contrarropuesta y dirán mira yo lo puedo hacer así esa es tarea de la actividad externa y como unidad jueces y esa posibilidad la tengo también de favorar entonces la asistencia judicial es más ligera es más libre cualquier medida la que sea necesaria por el proceso ahí pueden pedir también su levantamiento de ese efecto bancario cualquier medida todo lo que puedan favorecer todo lo que puedan favorecer la otra institución que está en el código procesal penal es el de los grados de las personas condenadas y el de las personas condenadas tiene una toda una transformación porque antes del código procesal penal la transferencia de personas condenadas se hacía por la vía iniciativa o sea era una vía meramente iniciativa y que culminaba con una restitución del poder ejecutivo que concebía y traslada con el código procesal penal eso se ha judicializado pero se ha judicializado de una manera bastante curiosa porque para los casos de que un interno peruano que está pidiendo condena en extranjero pueda pedir traslado realmente tiene que hacer todo un trámite y ese trámite termina internamente con la decisión de solicitar al otro estado la la entrega y el movimiento de la contienda en el estado peruano solamente y eso equivale a lo que lo que lo que lo que lo que una embajada hace con una nota miren ustedes cuando una embajada digamos una embajada en México tiene el traslado internacional lo único que necesita es una nota una nota diplomática con eso ya generó ya generó el pedido del traslado de la contienda nosotros ya el interno peruano que está en el extranjero antes de ir al Perú antes de la de la comunicación simplemente necesitaba que el consul con una nota pide traslado y ahí se generaba el pedido ahora lo que requiere es que se inicie un procedimiento judicial que va a culminar con la decisión de solicitar el traslado de la condenada o sea toda toda esa el todo lo que haces ha sido una nota ahora tiene que hacerse con un procedimiento judicial judicial para complicar un poco más la situación cuando el Ministerio de Justicia publica su el premio número 16 aquello que está judicializado le incorporan otros elementos o sea no solamente está judicializado sino también ahora la intervención del mismo y con el argumento de y con el argumento de que bueno ellos tienen y si es cierto la función que guía un favorito de su interno pero ese era una es una es un trámite meramente judicial el gobierno que tiene que hacer recibir simplemente verificar si hay toda la indignación en su en otro estado si la pena es de falta cumplir no en cierto periodo cosas pequeñas pero con la relación del reglamento y antes con el Supremo sucede que se han incorporado una serie de exigencias que no tienen mayor razón de hacer y que va más que todo una orientación del tipo administrativa se pidió al comienzo que además de todo ello contenga la opinión legal del INTE entonces la pregunta simple si el juez va a decidir sobre derecho ¿para qué necesita una opinión legal del INTE? ¿cierto? entonces al final tuvieron que retirar ese artículo se le pusieron poner fotografías de colores por lo difícil es poner una cámara entonces la situación de la transferencia de las ordenadas es que actualmente está judicializada pero el tratamiento que se le da es bastante concurso y las embajadas están protestando por ahí la embajada nos dice si nosotros hemos firmado un tratado y el tratado nos dice que necesitamos tales cosas pues eso tiene que respetar si el código procesal de ustedes dice que solamente tienen que pedir esto sin embargo el código procesal penal le pide algunas cosas adicionales y un reglamento dice el Ejército Supremo le pide y sale un trámite bastante complicado en general es una una función que trataba hacerles sobre la medida de cooperación judicial internacional muchas gracias aplausos y te 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 te